El Gato de los Recuerdos Así, a la una, a la dos, a las tres Con el aplauso fuerte, ¡Los Gatos! El verano llega y calienta el sol Y con el verano también llega el amor Y cuando llegue el amor Llega el verano también a mi corazón Universal Y me acerco al mar A ver si mi corazón la puede hallar Y ya junto al mar Me pongo a cantar Y con mi canción también llega el amor Y cuando llegue el amor Llega el verano también a mi corazón Y me acerco al mar A ver si mi corazón la puede hallar Tu pibu dando Juit du dando Shabababababa El verano llega y calienta el sol y con el verano también llega el amor Y cuando llegue el amor llega el verano también a mi corazón Y me acerco al mar a ver si mi corazón la pierde allá El verano está aquí y calienta el sol y en las olas del mar con el verano Y cuando llegue el amor llega el verano también a mi corazón Y me acerco al mar a ver si mi corazón la pierde allá Subtitulado por Jnkoil 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 Sé que yo no puedo hablarle de amor Pero sé que es fuerte El latido de mi corazón Subtitulado por Jnkoil Nada más que soñar Nada más que soñar Nada más que soñar Gracias Bueno, eran canciones originales del grupo Los Gatos Canciones que fueron hechas En compañía de todos los integrantes Esta canción tímida es de mi compañero Emanuel Najar En esa época Hacíamos las canciones simplemente por amor al arte Sin pensar en la parte monetaria Yo creo que por eso se hacían canciones que duraban tantos años Y que todavía me ha dado mucha satisfacción ver a gente joven que todavía está cantando al lado de él Muchas gracias Gracias Ahora vamos a presentarles un tema Este tema salió como una cuestión casual En un ritmo Como hace poco, ustedes recordarán, vino la Lambada a Costa Rica En aquellos tiempos Vino un ritmo No duró mucho tiempo Pero se llamaba Bugalú Ese ritmo Fue muy sabroso Era un ritmo que especialmente le gustaba A la raza negra Y nosotros grabamos un tema Compuesto por Los Gatos Y arreglado Y en ese tiempo No me acuerdo cuánto tiempo Pegó muchísimo Ahora lo vamos a hacer para ustedes Y esperamos que les guste Y que recuerde muchas cosas Porque hay muchas cosas que recordar Con esta música vieja Muchas gracias ¡Ey! ¡Ey! Un, dos, tres Universal Universal ¡Ey! 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 Púgalo, hey, hey, púgalo, hey, hey, púgalo, hey, hey, púgalo. Si acaso te encuentras otro, que te lo puede enseñar, con el ritmo de los gatos, Georgina lo bajará. Hey, hey, púgalo, hey, hey, púgalo, hey, hey, púgalo, hey, hey, púgalo. Me cuesta el mercado indio, porque me llamo el hindú, pues dice que es un serpiente, solo baila el púgalo. Hey, hey, púgalo, hey, púgalo, hey, púgalo, hey, hey, púgalo. Púgalo, hey, 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 púgalo, hey ¡Gracias! 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 Muy bien. Muchas gracias. Empezaron muy bien. Saludos para doña Ania Villegas. Para la familia Suárez con mucho cariño. Bien. Esto es parte importante del rescate que ha hecho el Cineart, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. y a todo el mundo le he agradecido en realidad y no he dado, amigo televidente, el agradecimiento más sincero a los músicos, a estos muchachos que acudieron a mi llamado Ricardo Sosa Líos, Nahar a todos ellos que hoy los tenemos aquí, tenía muchísimo tiempo de no versen y ellos creyeron en mi locura una locura que al final de cuentas no se convirtió en tanta locura yo sé que ustedes quieren oír, ¿verdad? quieren seguir escuchando los gatos el agradecimiento para ti, Echandi muchísimas gracias, Carlitos a ti también, el agradecimiento sincero por haber creído en mí es cosa, mi tarima, no me caigo cualquier cosa me puede pasar pero no de la tarima muchísimas gracias a ti y seguimos yo quiero mandar un saludo cariñoso para mi madre para mis hermanas para mi esposa y para todos mis hijos con mucho cariño ellos nunca habían tenido la oportunidad los vecinos míos de verme y hoy aunque sea no muy bien pero regular con todo mi corazón les dedico esto en nombre de mis compañeros y el mío muchas gracias bueno, antes de seguir adelante yo quiero hacer la invitación algo que no está en el programa y que me perdonen a Cecilia porque esto se sale del programa es invitar al señor Álvaro Zanabria que fue el culpable de formar este grupo a ver, vamos a invitar al señor Álvaro Zanabria que se haga presente aquí para que nos diga unas palabras Álvaro Zanabria fundador mejor dicho el creador de este grupo a ver, ¿dónde está Álvaro? Hola amigos ¿cómo están? hace muchos años no veo un montón de gente inclusive a estos gordos y algunos calvos los que se acuerdan de Tanda de Cuatro del Raventós ¿cuáles eran los de Tanda de Cuatro del Raventós? más de uno más de uno más de uno muchos hijos y nietos ya de esa parte para acá ha pasado mucho tiempo y quiero recordarle a creo que es a Manuel Nájar que hablaba de Bugalú Indio esa fue con la canción que salieron los gatos en un programa que se llamaba Ritmo y Juventud ustedes posiblemente se acuerdan hace mucho tiempo de eso y para salir los gatos se hizo toda una campaña ahí y esa fue la canción con la que debutaron los gatos con disco fue la primera vez que un conjunto musical tenía un disco antes de que el conjunto existiera en sí arrancamos con Bugalú Indio con una canción muy interesante también quiero felicitar a los creadores de esta idea de esta realización porque realmente es extraordinaria nos ha traído muy gratos recuerdos ver a a este extraordinario baterista Wilber recordándonos cómo se deben de tocar los instrumentos con unas ganas extraordinarias nos damos cuenta que los grupos de antes eran muy buenos y los de ahora también hay muy buena música en Costa Rica nos trae gratos recuerdos y también me doy cuenta qué rápido han pasado cerca de 25 30 años muy rápido pasa el tiempo no sólo padres abuelos ya y una serie de cosas que nos ha llenado la vida de satisfacciones así es que los felicito a todos muchachos y realmente muy agradecido particularmente por el llamado y por la música sobre todo me han hecho recordar ratos hermosos en mi vida muy amables a ustedes por estar aquí con nosotros y que la disfruten yo quiero decirle unas palabras este no bueno seguimos gozando de la música para todos ustedes gracias gracias Ana Cecilia a ti gracias vamos a ver si continuamos ok universal el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar el viento y la arena no me dejan ver eres una ola muy pronto a romper tiritando caminando por la playa veo la espuma de tu amor desvanecer y es por eso que he jurado no amarte hasta cuando me devuelvas tu querer las olas y el viento el frío del mar el frío de tu alma mi serenidad el viento y la arena no me dejan ver eres una ola que nunca romper tiritando caminando por la playa veo la espuma de tu amor desvanecer y es por eso que he jurado no amarte hasta cuando me devuelvas tu querer las olas y el viento el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar las olas y el viento y el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar las olas y el viento el viento y el frío del mar y el frío del mar probamos recuerdos bendito gracias esta es la música la música de los gatos que les ha parecido eh cuantos de ustedes cuantos de ustedes tenían años pero años de no ver a estos a estos muchachos cuantos de ustedes tenían años de no escuchar esta música es increíble no es increíble un fuerte aplauso para los gatos por favor gracias pero los vamos a dejar irse así ah los vamos a dejar irse entonces que más eh ya viene el rock en inglés ya viene el rock en inglés ahora viene el rock en español como nosotros últimamente se ha puesto muy en moda el rock en español nosotros en aquellos tiempos también tocábamos rock en español esta es una muestra un poco abuelilla pero es sabrosa ojalá que la goce universal por algo por algo que te juro no comprendo yo pretendo saber que dulce y beso yo estoy oyendo si quisieras callar por algo que te juro no comprendo yo pretendo saber que dulce y beso yo estoy oyendo que dulce y beso yo estoy oyendo que dulce y beso que dulce y beso si no podía que dulce y beso y que dulce y beso con孩子 yo estoy solicitando eso que dulce y beso yo estoy estudiando ¡Gracias! 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 Esto es lo que se llama una buena nota de vacaciones a través del SINAR Radio Nacional y Radio Sistema Universal para todos ustedes este concierto de fin de año ¡Descuidamos a los gatos, por favor! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos mucho más música para ofrecerles a todos ustedes y ahora, ¿qué les parece si llamamos a los Mustang? Otro de los grupos grandes para esos años acá en Costa Rica grupos que definitivamente cada uno de ellos tiene diferencias, todos tienen características diferentes y los gatos definitivamente uno de los grupos grandes para esos días acá a finales de los sesentas, principios de los setentas en realidad muy buena música en la Cecilia, y ahora tenemos otro grupo que tiene otras características y que nos va a ofrecer muy buen repertorio esta tarde En realidad son seis grupos los que nos van a acompañar esta tarde ¡Alo! ¿Ustedes van a compraser otra? Bueno, los gatos dicen que los van a compraser con otra Ok ¡Gracias! Vamos a hacer un número que compuso y cantó Ricardo Acosta él no se encuentra por razones de trabajo presente en la ciudad de Miami no pudo estar presente hoy sin embargo, para compraser solicitudes vamos a hacer un número que es nuestra despedida esperamos que les guste y que nos lleven en su recuerdo Realmente, muchas gracias por todo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Llegó tarde! ¡Punta! ¡Gracias! 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 Un saludo para luego y un Teams ¡Gracias! Esa es la misma muchacha La que me quiso una vez Esa, pero esa es la misma muchacha Tan solo que ahora ni se acuerda de mí Pero esa es mi muchacha La de los ojos de miel La que nunca olvidaré Pero me dicen, me dicen que ahora Ya ni se acuerda de mí La misma muchacha Ya ni se acuerda de mí Ya, ya, ya no se acuerda de mí Ya, ya, ya no se acuerda de mí Pero no se acuerda de mí Siento pena porque ella No se acuerda de mí Mamacita linda, ya, ya no te acuerdas de ella Oye, negra, ya no te acuerda de mí Muchacha Bueno, muchas gracias, nos despedimos Con esto le damos tiempo a los otros viejos Para que vengan a hacer los mismos Univerzal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Adelante la voy a libertar Otro poquito no eres sufrir amor Pero va y nos queda a favor A mi poco poquito no eres mi amor Bueno vamos a despedir a Lombustan Muchas gracias, muchas gracias Claro que sí, vamos a ver un fuerte aplauso para Lombustan Una de las revelaciones de la época de los 60 Lombustan, Rafa Bueno, yo no sé qué pregunta me hiciste, que estaba desconectado Ah, estaba desconectado, no, que una de las revelaciones de los años 60 Lombustan, Rafa Fue uno de los grandes grupos de los mejores momentos Calmados, tranquilos, ahorita vienen las Thunder Boy Y ahorita vienen Tortugas también Claro que sí Otra más, otra más, otra más, vamos a ver ¿Quieren otra más? Otra más Otra más ¡Esa! Bueno, entonces nos vamos con el micrófono Vamos a ver, pero chinitos líos Usted se me está poniendo como muy rebeldón ¿Qué va, Boramos? Lupe ¡Ah, se acuerdan de la Lupe! ¡Viene la Lupe! Universal Luis 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 Lupita mi amor Lupe es la linda feña de mi amor Y todos en la fiesta la quieren conquistar Lupe con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Es Lupe, Lupita mi amor Es Lupe, Lupita mi amor Y te baila muy bien el ritmo del tiempo Con ella en las fiestas quieren bailar Lupe con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Amor Es Lupe, Lupita mi amor Oh, 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 yeah Lupe, Lupita mi amor Yeah ¡Gracias! Es Lupe, Lupita mi amor, oh oh yeah Es Lupe, Lupita mi amor, oh oh yeah Lupe baila muy bien el ritmo del girl Con ella en las fiestas quieren bailar Lupe con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor, mi amor con Lupe Mi amor, mi amor, mi amor es Lupe Mi amor, mi amor, ven a bailar Mi amor, mi amor, tú me haces gozar Mi amor, mi amor, chequi 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 Lupe Mi amor, mi amor, chequi 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 Mi amor, mi amor Es su fe, lupita mi amor Es su fe, lupita mi amor ¡Oh, oh, yeah! Están de mantele largos en el día de hoy Un saludo para Johnny, para Fernando Y para toda la gente buena que noche a noche llega a Rocolas A deleitarse con la música preciosa de los años 50, 60 y 70 Esa música que llevamos con muchísimo cariño Y que siempre la recordamos en Rocolas La bella música que sirvió para forjar algún amor, alguna desilusión La bella música de tres generaciones 50, 60 y 70 ¿Sí, Rafa? Lo que hablar de los Thunder Boys es hablar de los inicios de la música rock and roll Hablar de los 60, propiamente de uno de los grandes momentos de la música costarricense Los Thunder Boys es prácticamente uno de los primeros grupos que grabaran un disco de 45 Como el Twist Electrónico, como Rascacielos y muchas otras piezas Oye, niña, y que fueron verdaderos éxitos Aparte de los que grabaron en Indica con aquel famoso nombre de Volando a Go-Go No sé si será imposible lo que le voy a pedir Pero quisiera en mi vida una oportunidad Solo para mostrarte lo inmenso que es mi cariño Y darle descanso a mi alma de su triste soledad Desde que la conocí no he dejado de pensar En lo lindo de sus ojos y sus labios de coral Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Su caminar sencillito y su noble corazón Mi corazón está triste porque no está a mi lado ¿Qué culpa tiene mi vida de sentirme enamorado? Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Hieos miedo a mi amor Cuatro mucho más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregan más al amor Lo lindo de sus miradas me entregar más al amor Oí 30 años y me mientras mem le decłam Neuas Gate a mi amor Cuatro mucho más al amor La 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 government ¿Dónde estás? Que quiero amarte Moriré Si tú no vuelves ¿Qué puedo hacer? Llorar Sin tu querer Pensando que La realidad es No quiero mirar Lo negro es negro y es negro ¿Qué puedo hacer? Llorar Sin tu querer La verdad No puede cambiar Tampoco el dolor Perdes el mar Te quiero amarte De ella No puede cambiar 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 Why we're all without love, the love that was so strong And I think of the time we passed together I'm a walker in the rain, I'm a dreamer, I'm a fever seeker We said you will get by me, to end this misery, I wonder Why, 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 why She went away, yes, I wonder, and she will stay, why leave her away La, 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 la ¡Gracias! 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 Universal ¡Gracias! 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 ¡iggracias! ¡ точки treasure Yes! ¡Gracias! 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 ¿No saben? ¡Gracias! ¡E versus a George! Es a REBASE DE LA PASIL ¡A pour chávera! ¡JOURCHA! Que está aquí al frente de la tarima Un rockero número uno Chinchilla de Far Yeah ¡Vaya! ¡Muy bien, Chinchilla! ¡Vaya también para Dolphito! Bueno, si les gustó esa Aquí viene otra mejor, tal vez igual ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Calín! ¡Universal! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video